De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudía el jive a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar en aquel troco que veo y así no puedo llegar. De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Marcané. , llego a puesto voy para Marcané. Gracias por ver el video.